Afortunadamente, en el tema de la pandemia, están bajando los nuevos contagios, están bajando las hospitalizaciones, la mortalidad no baja y está sumamente preocupante. Llevamos en el mes de febrero, en los ocho días que han transcurrido, llevamos 185 fallecidos en Coahuila, 52 en Saltillo. ¿Por qué? ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué está muriendo mucha gente cuando son menos los contagios y son menores las hospitalizaciones? Bueno, tenemos en la línea al doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario, pues para que nos ayude con todas estas preguntas y con los cuestionamientos y dudas que la gente nos ha hecho llegar a nuestro centro de mensajes. Doctor, buenos días. ¿Cómo amanece usted? ¿Qué tal, Chuchuy? Hola, Edith. ¿Cómo están ustedes y sus familias? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Afortunadamente, todos bien en casa. ¿Usted, cómo está? También, bendito a Dios, muy bien aquí. ¿Listos para pasar visita el día de hoy? Primero que nada, doctor, un saludo y un abrazo a toda la comunidad del Hospital Universitario de Saltillo. Nos enteramos que ayer falleció el doctor Enrique Sáenz Herrera, que fue director de este nosocomio por un buen número de años y una persona, además, un profesionista muy querido y respetado en nuestra ciudad. Sí, una persona entrañable, un hombre muy dedicado, un hombre muy culto, un extraordinario amigo, una persona con un envidiable sentido del humor. Lo vamos a extrañar mucho, pero también se quedó en cada uno de nosotros, quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Claro. Doctor, pues cuéntenos, ¿por qué seguimos viendo estos indicadores con una baja en los contagios, pero con defunciones que siguen a la alza? Bueno, como hemos platicado en ocasiones anteriores, nosotros no estamos exentos de lo que ha estado pasando a nivel internacional. Ustedes recordarán que a principios de diciembre, cuando nos enteramos de esta variante Omicron allá en Sudáfrica, se detonaron las alarmas en todo el mundo. Sin embargo, eso a nosotros siempre nos ha ayudado a lo largo de la pandemia, porque lo que ha pasado allá en África o en Europa un mes atrás, nos ha dado tiempo para prepararnos. Esto ha pasado desde el inicio de la pandemia. De tal suerte que hoy estamos viendo exactamente lo que pasó en África y lo que pasó en Inglaterra. No obstante que los contagios si van a la baja, empezamos a tener los hospitales con más pacientes y empezamos a ver también, lamentablemente, fallecimientos por la enfermedad. Y esto va muy de la mano con el tema de la vacunación, en primer lugar, y en segundo lugar con el tema de las comorbilidades. Estamos viendo en las salas COVID de los hospitales que hay pacientes que no fueron vacunados, lamentablemente, por n cantidad de razones, y que tienen comorbilidades. De tal suerte que un tercer factor también, creo yo, es la edad. Todas las personas que tenemos, los pacientes que tenemos actualmente internados, por ejemplo, aquí en el hospital, son personas que no se vacunaron, que tienen alguna enfermedad concomitante y que son mayores de 59 años. Pues sí, sí que hemos visto ahí complicaciones, pero por ejemplo, recordemos el caso del obispo Francisco, que bueno, pasó una temporada, doctor, una semana aproximadamente asintomático, esto es de acuerdo con la información que nos comparte la diócesis, asintomático y de pronto termina sus días a causa del COVID-19. Sí, y él era pues un hombre sano, pero hay que tomar en cuenta que tenía más de 100 años, ¿verdad? Claro, claro. Ustedes recordarán, que también, Ditt y Chuchuy, que era común, antes de la pandemia era común, decir que las enfermedades respiratorias en personas adultas mayores eran más comunes en esta época del año. ¿Se acuerdan? Inclusive, ahí hay un dicho coloquial muy feo, pero sí las muertes se presentan con mayor frecuencia en esta época del año. Entonces, si a eso le sumamos lo que está pasando ahora con Omicron, pues bueno, tenemos una tormenta perfecta, ¿no? Y también otra pregunta que le quiero hacer, y que también nos ha estado llegando a nuestro centro de mensajes, es sobre las secuelas que está dejando esta nueva variante, que es lo que se ha encontrado en los casos aquí en lo local, porque vemos que son prolongados, duran incluso varias semanas, algunos de las secuelas, no sé, como tos, algunas complicaciones en los pacientes que han enfrentado esta variante. Sí, cada vez consolidan más los datos que apuntan hacia el hecho de que todos los pacientes que tienen COVID en un nivel o en otro presentan algunas secuelas, y esto tiene que ver con el daño que produce el virus a nivel sistémico. Dentro de todas las secuelas, la que se está reportando con mayor frecuencia a nivel mundial es la fatiga post-COVID. Sin embargo, hay una serie de situaciones que todas en conjunto se denomina síndrome post-COVID y tienen que ver con síntomas que presentan los pacientes, como por ejemplo puede ser fatiga, puede ser dolor de cabeza, puede ser problemas vasculares, problemas de restricciones respiratorias, en fin, un arcoíris de problemas que estamos viendo que se presentan después de recuperarse del COVID. Por eso es importante también que si alguien tiene una comorbilidad previa, voy a poner un ejemplo, alguien que fumó toda su vida y tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues vale la pena que se cuide todavía más, y muy importantemente, que se vacune. Mire, una pregunta, doctor, dice una señora de la audiencia, dice, tuve COVID y ahora me dicen que mis pulmones quedaron dañados y que voy a tener que llevar una terapia por varios tiempos. ¿A qué se debe esto? Justo hablaba yo de eso, es por fibrosis pulmonar, es decir, los pulmones de una persona sana tienen cierta elasticidad, que está dada por el continuo entrar y salir de aire. Esta flexibilidad, esta elasticidad, se pierde con el paso de los años, se pierde cuando una persona fuma, se pierde cuando una persona está expuesta a ciertos elementos químicos por cuestiones laborales, por ejemplo, y en el caso del COVID, el virus inflama tanto el área de los alveolos pulmonares que se producen una especie de cicatrices que si me permiten la expresión, unas cicatrices en el interior de los pulmones, a la cual nosotros le llamamos fibrosis pulmonar, y entonces la elasticidad ya no es la misma, la flexibilidad ya no es la misma. Por eso, los pacientes, ustedes recordarán que aquí en el hospital, alrededor de, si mal no recuerdo, octubre del año pasado, hicimos una campaña de evaluación de pacientes que tenían fibrosis pulmonar después de tener COVID, para ver cuál es la estrategia más adecuada para darles rehabilitación a sus pacientes. Se puede recuperar la capacidad respiratoria, no en el 100%, pero con constancia y con una rehabilitación bien diseñada, se pueden lograr buenos resultados. Hay que tener paciencia. Doctor, tenemos aquí más preguntas de nuestros televidentes y nos dicen, ¿una persona fallecida por COVID puede contagiar a la gente incluso en su funeral? Es importante saberlo porque nos dice, es muy ingrato que mueren amigos y familiares, seres queridos, y la gente no va por miedo a contagiarse. En esa pregunta es interesante porque la persona finada no contagia por sí misma, pero sí puede haber un contagio dentro de la sala de evaluación porque esté cerrada el área, porque no esté bien ventilada y alguien de los que esté ahí traiga COVID. Entonces, lo importante, conforme ha pasado la pandemia, es que nos hemos dado cuenta que la posibilidad de contagiarse de COVID por un elemento físico, por una pluma, por unos papeles, es prácticamente nula. El tema es el aire que respiramos. Entonces, no es que en un velorio el fallecido pueda contagiar a los que van, sino la alta concentración de gente en un espacio cerrado, ahora que está haciendo frío, pues con mayor razón. Entonces, ese es el problema. Doctor, también nos dicen, ¿me podría decir cuánto tiempo tiene que pasar para poderme vacunar con el refuerzo de COVID-19? Depende de qué tan intensos fueron los síntomas. Yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que si no tienen una comorbilidad, si tuvieron un COVID leve, como es la gran mayoría de las personas, se vacunen tan pronto sea posible. Una vez no tuvieron secuelas como cansancio, dolores de cabeza, este tipo de cosas, se vacunen inmediatamente. Ok. Otra pregunta, nos dicen, ¿cuándo, cuando durante el virus de una persona infectada por COVID-19, independientemente de que ahora en los trabajos solo den de 5 a 7 días de incapacidad, ¿cuál es la duración real del virus activo ahora en su nueva variante? Ha habido mucha discrepancia en las recomendaciones que dan las autoridades a nivel mundial y esto creo que ha hecho que la población tenga dudas sobre esta persona que hace esta pregunta. Sin embargo, se ha visto que es seguro que una persona se aísle por 7 días cuando tiene síntomas de COVID-19 y las personas que tuvieron estrecho contacto si están vacunadas y no tienen síntomas, hay que redoblar sus cuidados nada más y estar vigilando la presencia de síntomas. Sin embargo, ya no, las restricciones de movilidad no son tan grandes como al inicio de la pandemia. Yo creo, también está el tema de las pruebas. Mucha gente dice que no sabe si hay que hacerse una prueba de PCR o no después de haber tenido COVID-19. No hay que hacerse entiendo que tiene que ver esto mucho con el tema de las incapacidades laborales. Sin embargo, también el Instituto Mexicano del Seguro Social ha flexibilizado mucho el otorgamiento de incapacidades con la finalidad de que las personas enfermas no tengan que ir por ella y las que no están enfermas no se expongan. Entonces, yo diría que en términos generales entre 7 y 10 días estando observando síntomas o la aparición de síntomas más bien es un término bastante seguro. De hecho, esa es la política que aplicamos en los hospitales. Y aplica igual, doctor. Por ejemplo, nos dicen, mi hija tiene tres meses de embarazo, hace un mes tuvo COVID y ya se puede vacunar. Bueno, bueno, Edith. Sí, a ver, ¿me escucha, doctor? A ver, si una persona tenía tres meses de embarazo tuvo COVID ya pasó del COVID ¿cuándo se puede vacunar? No está escuchando el doctor. No está escuchando el doctor. Bueno. Bueno, vamos a ir a un corte y restablecemos la comunicación con el doctor Laura Cortés para seguir con todas las preguntas. A ver, ¿ya nos está escuchando? Ya lo tenemos de regreso. Doctor, si ahí me escucha, doctor. A ver, vamos a ver si ya lo podemos escuchar. Doctor, ahí me escucha, ¿verdad? Mire, nos dice una persona, dice, mi hija tiene tres meses de embarazo, hace un mes tuvo COVID, ¿ya se puede vacunar entonces? Basados en lo que usted nos comenta. ¿Tres meses de embarazo? Sí, dice, tiene tres meses de embarazo y hace uno tuvo COVID. Sí. Sí, ¿no? Sí, yo no soy ginecobstetra, y yo preferiría que esta persona fuera con su ginecólogo para que le diera una orientación más precisa. Sin embargo, hay que recordar que el primer trimestre del embarazo es el más importante por la formación del FETE. De tal suerte que ese periodo ya pasó, no debería de haber inconveniente para que se vacunara, pero, si hago énfasis, preferiría que sea el ginecobstetra de esta señora quien le dé una respuesta. Muy bien, que le eche una llamadita y que una visita rápido ahí a su ginecólogo. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, nos dicen, doctor, ¿qué podemos...? Si quieren venir aquí al hospital universitario, estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Otra pregunta, nos dicen, ¿qué podemos hacer si nuestra casa es muy chica y una persona resultó positiva de COVID? ¿Qué podemos hacer para evitar contagiar a todas las demás? Ya salió del COVID, ¿pero qué podemos hacer? Esa pregunta es muy buena porque las personas que la hicieron están preocupadas por implementar medidas para protegerse y si todos implementáramos medidas para protegernos, colectivamente ganaríamos mucho. Lo más importante es la ventilación de los espacios. Si ustedes se fijan, yo aquí atrás, estoy en la oficina, estoy aquí en el hospital, y tengo una ventana abierta. Yo soy un poco exagerado y la apertura es muy grande, pero la verdad es que con que haya un pequeño flujo de aire corriendo en una habitación es suficiente. Tampoco se tiene uno que estar congelando por tener puertas y ventanas abiertas. El virus no pesa mucho, es muy ligero. Entonces, un pequeño flujo de aire continuo hace que se esté barriendo, por así decirlo, el virus y que sea entonces es un entorno mucho más seguro. Doctor, una pregunta más sobre esto de las secuelas que le comentaba hace unos momentos. Nos dicen, yo estuve 21 días con COVID, hice tres pruebas hasta que di negativo, fue hace 10 días, o sea, al día 46. Dice, ya se puede, pregunta si ya se puede vacunar con el refuerzo, pero es posible eso, doctor, 21 días dando positivo. Sí, ahí lo que sucede es que la prueba de PCR lo que hace es detectar la estructura del virus, pero esa estructura, conforme pasa el tiempo, puede desmoronarse o romperse, por así decirlo. Sin embargo, ese material genético, la prueba la sigue detectando. Ya es pedacería, por así decirlo, perdónenme la expresión tan coloquial, pero es con la finalidad de que entendamos mejor el proceso. Son los restos del virus que siguen ahí circulando y entonces la prueba es tan sensible que detecta eso, pero ya no es un virus activo. Ok, hay otra pregunta, dice, doctor, mi hijo y mi nuera tuvieron COVID hace más de seis meses y aún no recuperan el olfato, ¿ahí qué pasa? Sí, ahí estamos viendo que es común, nosotros tenemos, acabamos de ver en la consulta del día de ayer precisamente una señora que tiene ya nueve meses que perdió el olfato. Todo parece indicar que los receptores de la nariz vuelven a aprender cómo oler, también si me permiten la expresión, yo intento siempre utilizar un lenguaje que haga entender a las personas qué es lo que está sucediendo en este tema, que aún, inclusive a los otros no se puede entender, se puede recuperar la gestión de paciencia, pero son extraordinariamente raros los casos en los que una persona tiene ya anosmia permanente, que no huele. de a poquito, de poco a poco se va a ir recuperando alguna, este síntoma. Sí, y fíjense que es una preocupación seria, porque no sé si ustedes han perdido el olfato por alguna causa que no sea el COVID o por haber padecido COVID, y al final de cuentas es un sentido que perdemos y que es de mucha utilidad, de repente no le damos la importancia que realmente tiene. A ver, ahí está fallando un poquito el audio. Hace una contribución muy grande. Tuvimos otra vez complicaciones con la comunicación con el doctor Lauro Cortés. Vamos a restablecerla porque sí hay muchas más preguntas. Sí, oye, sí, bastantes, y bueno, ahorita estamos platicando precisamente de las secuelas que pues deja el COVID-19, ahí lo estamos escuchando, doctor. Aquí estoy, sí. Bueno, pues eso, entonces la persona que presentó este síntoma, ya sea que se le fue el gusto y también la percepción de los olores, normalmente lo regular es que se recupere poco a poco. Así es, sí, lo va a recuperar. Ok, hay otra pregunta interesante, sin duda, dice, me apliqué la primera y la segunda dosis, pero después de la segunda, el brazo en la que me la aplicaron no he podido cargar cosas y pasa el tiempo y siento mi brazo muy débil, ¿qué debo hacer? No es que la vacuna haya ocasionado un daño estructural en el brazo, ¿sí? Sin embargo, creo que una valoración específica del caso valdría la pena tener con la finalidad, nosotros tenemos que reportar todas aquellas situaciones relacionadas con las vacunas que se presenten muy esporádicamente, pero que los pacientes estén quejando de haberlas padecido, de tal suerte que en el caso de esta persona de Confirmo, no debe de haber un motivo estructural serio para que esto le esté sucediendo, sin embargo, creo que vale la pena revisarla, hacer algunos estudios y documentar a la plataforma de reacciones adversas de la vacuna, qué es lo que está sucediendo con ella. Nos están preguntando también si a los jóvenes que tienen, que cursan con el síndrome llamado Guillain-Barré pueden vacunarse, nos dice que su hijo tiene esta enfermedad y por eso le interesa saber si se puede vacunar, si no va a tener alguna complicación. Ese es un caso que también hay que valorar específicamente porque si la vacuna pudiera tener una repercusión en pacientes con Guillain-Barré, entonces, ahí creo que valdría la pena, sería más profesional una evaluación de qué edad tiene el muchacho, qué tan fuerte fue el Guillain-Barré, si hubo necesidad o no de intubarlo, en fin, una serie de cuestionamientos ya muy particulares. Otra pregunta muy interesante, dice, ¿me podrían decir si es normal que me quedaron secuelas de COVID me quedaron dolores de cabeza y se me olvidan las cosas, ¿qué puedo hacer? Sí, comentábamos hace un momento la primera síntoma que presentan los pacientes después del COVID es la fatiga y el segundo es la fatalea de cabeza y en un tercer lugar está esto que la gente llama neblina mental, ¿sí? Esta situación en la que se olvidan las costas, no se recuerdan nombres, ventos, circunstancias aledañas, es transitorio, no se debe de angustiar y muy importantemente no caer en ese juego en el que nosotros mismos nos descaemos de intentar exigirnos de más con la generalidad de tener conciencia de que ya todo pasó, es cuestión de tiempo, pero sí se resuelven estas cosas. Pues esto, mira, una otra pregunta que nos llega, lo que le comentaba, doctor, dice, me contagié de COVID, ya pasé mis 15 días de aislamiento, pero sigo con tos, ¿es normal? Sí, muy probablemente sea parte de esa inflamación pulmonar, hay que recordar que el Omicron a diferencia de las otras variantes previas ataca más los bronquios, las vías aéreas superiores y la conducción hacia los alveolos, a diferencia de Delta que afectaba más los alveolos, entonces, esta persona puede tener una restricción respiratoria por inflamación de los bronquios. ¿Y necesita un tratamiento especial? Vale la pena, vale la pena valorarla, ¿verdad? Porque automedicarse o recomendar un medicamento por televisión no es algo que vaya a satisfacer las necesidades de esa persona. Una pregunta más, dice, me vacuné de la influenza el 13 de enero del 2022, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar para vacunarme el refuerzo de COVID? Inmediatamente, inclusive en Estados Unidos se aplican las dos vacunas simultáneamente, una en un brazo y de la otra. Otra pregunta, dice, ¿la vacunación de COVID va a ser anual como es la de la influenza que cada año tenemos que repetirla y en el futuro será una o también serán tres las que nos pongan? Sí, esa es una buenísima pregunta también. Justo ayer teníamos el subcomité de la región y los compañeros que participamos en esta reunión nos hacíamos esa pregunta, lo más probable del consenso hasta ahorita es que hay altas posibilidades de que vayamos a tener que ponernos refuerzos. Eso apenas está terminando. Hay países donde ya van en la cuarta, ¿verdad? Exactamente. Otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme el refuerzo? La cuarta. Le daba otra pregunta, ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme el refuerzo AstraZeneca? Me la aplicaron hace un mes, la segunda dosis, ¿cuánto más debo esperar? Ya está en condiciones, ya está en tiempo. La misma situación. Ok. Muy bien, doctor, pues agradecerle nuevamente por todos sus comentarios para ilustrar a todos nuestros televidentes. Queden muchas dudas todavía y no nos alcanza el noticiario completo para atender todas las dudas, pero pues vamos a seguirnos viendo, doctor. Lo estaremos molestando la semana que entra, doctor. Sí, yo quisiera nada más hacerles un comentario final. Sí. Un minuto. Nosotros creemos aquí en el hospital que las áreas COVID van a desaparecer de los hospitales. Qué bueno. Yo creo que la evolución de la pandemia nos va a llevar a que atendamos pacientes COVID como se atiende un paciente de otra enfermedad en un hospital como este. Esto nos va a ayudar mucho a que todas las enseñanzas y los aprendizajes que obtuvimos después de estos dos años nos mantengan seguros en un entorno hospitalario y que esta sea parte de esta nueva modernidad. ¿En cuánto tiempo, doctor, cuánto tiempo cree que pudiera tomar para la desaparición ya de estas áreas? Nosotros aquí en el hospital nos estamos esperando esta cuarta ola. Después de que los contagios lleguen a un mínimo y el comité COVID del hospital se reunirá y muy probablemente tomemos esa decisión de desaparecer ya el área COVID. Ustedes recordarán que fuimos del primer hospital en tener una unidad de cuidados respiratorios por febrero-marzo del año dos mil dos mil veinte, perdón. Entonces, y luego movimos el área COVID al interior del hospital y el primer piso y yo creo que lo que sigue es desaparecer ya el área COVID y que los pacientes tengan COVID y necesiten hospitalización con las medidas y precauciones universales que ya conocemos todos que atiendan en un cuarto y nada más. Esto va a ayudar mucho a los pacientes y en lo que nosotros estamos pensando es en ellos. El estar aislados, estar solos también afecta muchísimo a todos quienes hemos padecido esta enfermedad. Entonces, creo que eso nos va a ayudar mucho a mejorar las prácticas y la calidad de la atención médica. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Valoramos mucho su tiempo. Muy amable y ya lo estaremos molestando la semana que sigue. No es ninguna molestia. Encantado de verlos y de saber que están bien. Cuídense mucho. Muchas gracias igualmente, doctor. Gracias.